¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Sábado de la décima semana del tiempo ordinario Segunda semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Escuchemos la voz del Señor Y entremos en su descanso Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor Y entremos en su descanso Igno A caminar sin ti, Señor, no atino Tu palabra de fuego es mi sendero Me encontraste cansado y prisionero Del desierto, del cardo y del espino Descansa aquí conmigo del camino Que en Emaús hay trigo en el granero Hay un poco de vino y un alero Que cobije tu sueño, peregrino Yo contigo, Señor, herido y ciego Tú conmigo, Señor, enfebrecido El aire quieto El corazón en fuego Y en diálogo sediento y torturado Se encontrarán en un solo latido Cara a cara Tu amor y mi pecado Amén Salmo 135 Antífona Solo el Señor hizo grandes maravillas Es eterna su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Dios de los dioses Porque es eterna su misericordia Dad gracias al Señor de los señores Porque es eterna su misericordia Solo Él hizo grandes maravillas Porque es eterna su misericordia Él hizo sabiamente los cielos Porque es eterna su misericordia Él afianzó sobre las aguas la tierra Porque es eterna su misericordia Él hizo lumbreras gigantes Porque es eterna su misericordia El sol que gobierna el día Porque es eterna su misericordia La luna que gobierna la noche Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Solo el Señor hizo grandes maravillas Es eterna su misericordia Salmo 135 Segunda parte Antífono Con mano poderosa Con brazo extendido Sacó a Israel de Egipto Él hirió a Egipto En sus primogénitos Porque es eterna su misericordia Y sacó a Israel de aquel país Porque es eterna su misericordia Con mano poderosa Con brazo extendido Porque es eterna su misericordia Él dividió en dos partes El mar rojo Porque es eterna su misericordia Y condujo por en medio a Israel Porque es eterna su misericordia Arrojó en el mar rojo Al faraón Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con mano poderosa Con brazo extendido Sacó a Israel de Egipto Salmo 135 Antífono Dar gracias al Dios del cielo Él nos libró De nuestros opresores Guió por el desierto A su pueblo Porque es eterna su misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna su misericordia Dio muerte a reyes poderosos Porque es eterna su misericordia A Sijón Rey de los Amorreos Porque es eterna su misericordia Y a Oj Rey de Bazán Porque es eterna su misericordia Les dio su tierra en heredad Porque es eterna su misericordia En heredad a Israel su siervo Porque es eterna su misericordia En nuestra humillación Se acordó de nosotros Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Él da alimento a todo viviente Porque es eterna su misericordia Den gracias al Dios del cielo Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dar gracias al Dios del cielo Él nos libró De nuestros opresores Versículo Señor Enseñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Primera lectura De la carta a los filipenses Capítulo 4 Generosidad de los filipenses Para con Pablo Hermanos Me he alegrado grandemente En el Señor De que por fin Hayan florecido Vuestros buenos sentimientos Para conmigo Ya los tenía Y ciertamente Pero no se os presentaba Oportunidad de manifestarlos Y no es que lo diga Obligado por mi penuria Pues ya he aprendido A bastarme a mí mismo En cualquier situación Sé pasar necesidad Y sé vivir en la abundancia En cualquier situación Que se presente Estoy bien entrenado A tener hartura Y a pasar hambre A abundar Y a tener escasez Todo lo puedo En aquel que me conforta En todo caso Muchas gracias Por haberme socorrido Con vuestros bienes En mi apurada situación Bien sabéis También vosotros Filipenses Que en los comienzos De vuestra evangelización Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Excepto vosotros Abrió cuentas conmigo De haber Y debe Y aun estando yo En Tesalónica Una y otra vez Me enviasteis Con que atender A mi necesidad No busco regalos Sino rentas Que se vayan multiplicando A cuenta vuestra Tengo cuanto necesito Y me sobra Estoy en la abundancia Después de haber recibido Lo que me habéis enviado Por manos de Epafrudito Ofrenda que es olor De suavidad Sacrificio acepto Agradable a Dios En retorno Que mi Dios Según sus riquezas Os colme de bienes En todas vuestras necesidades Con toda esplendidez En Cristo Jesús Al Dios Y Padre nuestro Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Saludos en Cristo Jesús A todos y cada uno De los fieles Os saludan los hermanos Que están conmigo Os saludan todos los fieles Y en especial Los de la casa del César La gracia de Cristo Jesús El Señor Sea con vuestro espíritu Responsorio Sé pasar necesidad Y sé vivir en la abundancia Estoy entrenado A tener hartura Y a pasar hambre Todo lo puedo En aquel que me conforta Vivo contento En medio de mis debilidades Y de las dificultades Sufridas por Cristo Todo lo puedo En aquel que me conforta Segunda lectura De los comentarios De San Ambrosio Obispo Sobre los salmos Cantar salmos Con el espíritu Pero cantarlos También con la mente ¿Qué cosa hay más agradable Que los salmos? Como dice bellamente El mismo salmista Alabada al Señor Que los salmos Son buenos Nuestro Dios merece Una alabanza Armoniosa Y con razón Los salmos en efecto Son la bendición del pueblo La alabanza de Dios El elogio de los fieles El aplauso de todos El lenguaje universal La voz de la iglesia La profesión armoniosa De nuestra fe La expresión De nuestra entrega total El gozo De nuestra libertad El clamor De nuestra alegría Desbordante Ellos calman Nuestra ira Rechazan Nuestras preocupaciones Nos consuelan En nuestras tristezas De noche Son un arma De día Una enseñanza En el peligro Son nuestra defensa En las festividades Nuestra alegría Ellos expresan La tranquilidad De nuestro espíritu Son prenda De paz Y de concordia Son como la cítara Que a una En un solo Canto Las voces Más diversas Y dispares Con los salmos Celebramos El nacimiento Del día Y con los salmos Cantamos A su ocaso En los salmos Rivalizan La belleza Y la doctrina Son a la vez Un cántico Que deleita Y un texto Que instruye Cualquier sentimiento Encuentra su eco En el libro De los salmos Leo en ellos Cántico Para el amado Y me inflamo En santos deseos De amor En ellos Voy meditando El don De la revelación El anuncio Profético De la resurrección Los bienes Prometidos En ellos Aprendo A evitar El pecado Y a sentir Arrepentimiento Y vergüenza De los delitos Cometidos Que otra cosa Es el salterio Sino Sino el instrumento Espiritual Con que el hombre Inspirado Hace resonar En la tierra La dulzura De las melodías Celestiales Como quien pulsa La lira Del Espíritu Santo Unido a este Espíritu El salmista Hace subir A lo alto De diversas Maneras El canto De la alabanza Divina Con liras E instrumentos De cuerda Esto es Con los despojos Muertos De otras Diversas Voces Porque nos Enseña Que primero Debemos morir Al pecado Y luego No antes Poner de manifiesto En este cuerpo Las obras De las diversas Virtudes Con las cuales Pueda llegar Hasta el Señor El obsequio De nuestra devoción Nos enseña Pues el salmista Que nuestro canto Nuestra salmodia Debe ser interior Como lo hacía Pablo Que dice Orar con el Espíritu Pero orar También con la mente Cantar salmos Con el Espíritu Pero cantarlos También con la mente Con estas palabras Nos advierte Que debemos orientar Nuestra vida Y nuestros actos A las cosas De arriba Para que así El deleite De lo agradable No excite Las pasiones corporales Las cuales No liberan Nuestra alma Sino que la aprisionan Más aún El salmista Nos recuerda Que en la salmodia Encuentra el alma Su redención Tocaré para ti La cítara Santo de Israel Te aclamarán Mis labios Señor Mi alma Que tú redimiste Responsorio Es bueno Dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios De cítaras Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Oración Dios nuestro De quien todo bien Procede Concédenos Seguir siempre Tus inspiraciones Para que tratemos De hacer continuamente Lo que es recto Y con tu ayuda Lo llevemos Siempre a cabo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén Amén